Con esta noche de marzo, pintada de luna llena, allí vienen los caminos. Con esta noche de marzo, pintada de luna llena, allí vienen los caminos. Con esta noche de marzo, pintada de luna llena, allí vienen los caminos. Con esta noche de marzo, pintada de luna llena, allí vienen los caminos. Con esta noche de marzo, pintada de luna llena, allí vienen los caminos. Los caminos, los caminos.